Tengo que hacerte una confesión No soy el santo que creías que soy En tus brazos perdí la razón No sé qué me pasó Si te vas, se va contigo mi vida Mas no te culpo si decides irte Porque prefiero una muerte digna A vivir detrás de una mentira Porque soy culpable De romper los sueños que tenías Destruí todas tus fantasías Por un momento de espacio vacía Culpable, no te merezco y eso me aniquila No soy el santo que tú me creías Bájame del cielo donde me tenías Porque soy culpable Si te vas, se va contigo mi vida Mas no te culpo si decides irte Porque prefiero una muerte digna A vivir detrás de una mentira Porque soy culpable Culpable, de romper los sueños que tenías Destruí todas tus fantasías Por un momento de espacio vacía Culpable, no te merezco y eso me aniquila No soy el santo que tú me creías ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.